En el silucio, me alejaré de ti, con tu dolor, dentro de ti. Échale, échale, con tu corazón, que no me falta de amor, pero en el corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón, que no me falta de amor. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. En el silucio, me alejaré de ti, con tu corazón. La que se la sabe es esa muchacha.